Walmart usa sus tiendas para campos de disidentes, dice Red Rose Mira, esa es otra opción, ¿no? Que pueden llegar a usar en donde países de tercer mundo Pero en lugares de primer mundo Van a decir, bueno, ya no necesitamos mano de obra barata Ya no necesitamos más, este, migrantes, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver el caso de Canadá Un país enorme Un país que tiene una población envejecida Donde el promedio de edad creo que es arriba de los 45 años, 44 años Son poquitos para el territorio que tienen Pues no tienen una cultura como tal No tienen algo de, un sentido así como, pues, ¿qué somos? Son de muchas partes del mundo Son muchos asiáticos, muchos de muchas otras partes Latinos, principalmente es gente, este, anglosajona Pero, pues no hay algo como que digas, ¿qué somos? Entonces, ante un tema así, dices, necesitamos que vaya gente, ¿no? Gente para poder, este, cosechar las berries Cuando hay temporada Gente que venga a ayudar a plantar Gente que venga a construir de más Pero va a llegar un momento donde dicen Bueno, pues se cierra Se cierran las puertas de la migración Porque ya tenemos la tecnología Y para poder aprovechar las mieles De lo que se presenta con este Pues, ¿sabes qué? Ya no podemos ser tantos, ¿no? Es a lo que se refiere mucho Esto de que dice Elon Musk Bueno, va a llegar el momento En donde necesitaremos una renta básica universal Porque sí, efectivamente Hay muchos trabajos que no lo van a poder hacer todos Donde se van a acabar Y donde, pues, ¿de qué va a vivir la gente? O, ¿cómo van a comprar ciertos productos O adquirir ciertos servicios? Es lo que muchos comentaban Bueno, Pablo, pero Si, ponen el ejemplo Si yo tengo una fábrica de playeras En donde con la gente Hago 100 playeras por mes Pero si hago con esto Puedo hacer unas 10 mil playeras, ¿no? Pero ahora la gente ya no va a tener Para comprarme playeras Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en eso va La renta básica universal En eso va lo que se van a poner Las nuevas legislaciones Quizás, como decía este Steve Jobs hace No, me acuerdo, Steve Jobs Este Bill Gates hace un par de años Que decía Hay que comenzar a grabar impuestos A los robots A la inteligencia artificial Así como se lo hace a cualquier humano Bueno, algo que sea, pues Debidamente proporcional Al trabajo que está haciendo una máquina Y de esta manera Pues tienes dinero para Poder repartirlo, ¿no? Y que la gente empiece a adquirir O sea, la noción que vamos a tener En un futuro del dinero Va a ser distinta a la noción Que tenemos hoy en día Del dinero Donde el trabajo Es la base de la riqueza O sea, no es un bitcoin No es el oro No son los billetes No son las monedas Sino lo que hace la gente Si tú nada más piensas Que, por ejemplo Hay gente que no es muy brillante En esto Y creen que El futuro es Cambiar todo A plata O cambiar todo A bitcoin Eso no es economía Eso es simplemente Este Pues un medio de valor Una transferencia Este Para hacer intercambios Y demás El verdadero valor Es lo que nosotros Producimos El verdadero valor Es saber Y sentir Que algo tiene Una necesidad Que tiene un uso ¿No? Entonces El caso de China ¿No? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente produce? ¿A qué precio lo hace? ¿No? Están generando mucho Muchísimo valor Pero eso es una potencia Entonces Cuando llegue este momento Va a ser algo así Como ahora Cuando utilizas Las plataformas De redes sociales ¿Por qué son gratis? ¿Por qué te iban a regalar El servicio? ¿Por qué iban a estar ahí Pues teniendo Una gran cantidad De gastos Para mantener Unos servidores Donde tú tengas Almacenados videos Fotografías Que puedas chatear Con la gente Totalmente gratis Bueno, porque no es gratis De cierta manera Sino que tú Empiezas a ser parte de Tú Lo utilizas Hay gente Interesada En que tú Lo utilices Porque al fin y al cabo ¿Qué te vende Facebook? Bueno No es que te venda ¿Por qué te usa? Porque hay compañías El caso Supongamos De una película De videojuegos Este De productos Como Xbox Playstation Lo que sea Que te puedan vender Ya sea un servicio O un producto Ellos pagan Para aparecer Dentro de estas plataformas Y ellos saben Que van a llegar Al público específico Sin la necesidad De contratar Estos estudios enormes Que anteriormente Se hacían De que Oye Un grupo de gente Que esté dentro De estos rangos Que es el estudio Objetivo que queremos Antes las compañías Ya estaban mucho en eso Ahora ya no es necesario Ahora simplemente Con una red social Que te espía 24-7 Pues ya sabe Que te gusta Que te agrada Que estás pensando En comprar Utilizar Hace poco Estaba hablando Con esto del gas Bienestar Muchos de los que No están pudiéndose Bañar Y que tanto Que odian Al presidente Mira ahora ya Se van a poder Bañar con agua Calientita De boiler Bueno Me aparecieron Muchos de estos Anuncios De boiler Una discusión Así Bueno No discusión Sino un comentario X En el día Y derivó en esto Nada más Para que vayan Poniendo en perspectiva Hasta que nivel Estamos Bueno Entonces Esto de la renta Básica universal Esto que les estoy Comentando De por donde Va a ir dirigido Este tema De este Bueno Que Que va a ser ahora No Como vamos a basar La riqueza Como vamos a basar La construcción Del capital Ahora Como no En que Bueno pues es Va encaminado A eso amigos Va encaminado A que Te necesitas Necesitan Las compañías Tecnológicas Te va a necesitar Tesla Te va a necesitar Facebook Te va a necesitar Nvidia Principalmente Los gigantes Tecnológicos Te van a necesitar Y ellos te van a proveer De muchos servicios Incluso El caso ¿No? ¿Quién es el que está Comprando gran parte De las tierras En Estados Unidos? No nada más Tierras ociosas Sino Tierras de cultivo Bill Gates Y él es de los principales Proveedores Como les comentaba De McDonald's Proveedores De lechugas Jitomates Carne Y todo Y está Incursionando En la carne Sintética Entonces va a llegar Un momento Donde dice Bueno pues utilice Mis plataformas Trabaja En mis videojuegos Úsalos Y vas a tener Una moneda Dentro de Microsoft ¿Quieres estos servicios? ¿Quieres esto más? Ahí está ¿No? Como una especie De renta básica Universal Entonces La emisión monetaria Ojo amigos Se va a empezar A descentralizar Y se va a empezar A volver algo En donde Las mismas plataformas Van a empezar A generar Sus propias Tokens Aquí si no se ponen Listo los gobiernos Se los va a llevar La trampa Entonces bueno Es que nosotros Producimos Y es automático Porque utilizamos Tecnología Para producir alimentos Y se creen De una manera Bastante Eficiente Bastante productiva A un precio Muy bajo Y la gente Lo va a poder Adquirir Con su renta Básica universal ¿Qué ganamos Nosotros? Bueno ¿Quién es la competencia? Va a haber Muy poca competencia Nos estamos yendo A un mundo Amigos En donde Así Aunque yo sé Que quizás Muchos se rían Del terminajo Que es este ¿No? Este El feudalismo digital O tecnológico Que dices ¿No crees que vaya Por ahí? Porque si seguimos Con este modelo De A ver Pablo Pero Si se acaban Los empleos Y se automatiza Todo ¿Quién va a poder Comparar algo? ¿No? Pues no son tontos En este sentido Tienes que adquirir Mucho de esto Que son tierras De cultivo Que son pues Cuestiones Donde tú te puedas Asegurar Permitirte Darles una manutención A los que van A ser tus vasallos A los que van A decir Por favor gobierno Déjalo en paz Deja en paz A Microsoft Deja en paz A Facebook Porque es mi Modo de vida Porque de otra Manera No vas a poder Vayan viendo No suena Tan deschavetado Lo que les estoy diciendo Pero esa es Una posibilidad Que tenemos En un mundo Totalmente automatizado Un mundo regido Por los principales Gigantes tecnológicos Y donde Ya lo estamos viendo A pasos agigantados Que está pasando El caso Y el problema Es pues En muchos sentidos Que va a pasar Con la gran cantidad De la gente En un primer momento Que no va a tener La capacidad De adaptarse A esto Que no va a poder Comparar O tener la posibilidad De tener en su casa Conexión a internet Poder comprar Una computadora O un dispositivo Que le permita Por lo menos Dedicarse a algo Dentro del nuevo Mundo tecnológico Ya lo estuvimos viendo El caso de mucha gente Que decían Bueno Trabajas a distancia Oye pero pues Es que quizás En su casa O por su zona No hay un internet Adecuado No tiene una Computadora adecuada Lo vivimos Con los profesores Amigos Cuantas carencias Cuantas Bueno más bien Cuanta Este Como se le pone Brecha tecnológica Tenía para poder Dar capacidad A esto Era enorme Entonces Nada más Para que se den cuenta Amigos Como Suena bonito Y sé que Para muchos Es algo Que suena ideal Pero para la gran cantidad De las personas No lo va a ser así Ya lo vieron En el videojuego Como había Gente que estaba Pues en estado De homeless En donde pues Ya Quizás no se pudieron Adaptar Y muchos de estas tareas Que eran Como dice Elon Musk Repetitivas Laboriosas Que nadie Quiere hacer Bueno Creo que El 99% De los trabajos Repetitivos Físicos Nadie los quiere hacer Pero no queda de otra El caso De la gente Que trabaja Por ejemplo En el campo Recolectando Y demás No es porque Lo quieran hacer Sino porque Es una Fuente De dinero Es una fuente De ingresos Que le permite Salir adelante Por ejemplo Muchos de los migrantes Que se van A Estados Unidos O se van a Canadá O se van A algunas partes De en Europa ¿No? Que van de otros Países del tercer mundo ¿Por qué se van A trabajar de eso Que nadie Quiera hacer De los que viven ahí Porque los que viven ahí Dicen es que esa paga Es una porquería Y es estar debajo Del rayo solar Y no, no, no Qué horror Bueno Viene gente Que viene del extranjero Que vienen de países De tercer mundo Y lo van a hacer ¿Por qué? Porque la paga Que van a recibir Es muchísimo mayor Que la que pudiesen Recibir incluso Un profesionista En su propio país Y la hacen Entonces, bueno Pues si estás En el rayo del sol Pero estás recibiendo Una paga mayor Y cuando regreses A tu país Puedes invertirlo En otra cosa Es eso No es porque la gente Lo quiera hacer Entonces, ahí está ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con todos esos tipos De empleos Cuando ya no se empiecen A ofrecer? ¿Por qué? Porque va a salir Más barato Contratar una de estas cosas Que ya es más asequible Para los empresarios Váyanse dando cuenta ¿Qué te comprarías Para estar preparado Para ese futuro? Dice Mario Pues un curso En algún tema tecnológico Puede ser Para crear aplicaciones Puede ser Para prepararme En la utilización De otros medios Puede ser Para actualizar Mi equipo de cómputo Adquirir una mejor GPU Adquirir Unos cascos De realidad virtual Que me permitan Estar conectados Como les había comentado ¿No? Va a llegar el momento En donde este tipo De universos Como le dicen Metaverse Tanto Facebook Como Nvidia Tu empleo O incluso Posiciones de empleo Se puedan brindar A alguien Que tenga la posibilidad De conectarse A distancia Digan Bueno Cursen este Este ¿Cómo le podemos poner? ¿No? Diplomado ¿No? En la utilización De tal herramienta Y tú Desde tu Tus cascos Virtuales Desde tus controles Que tú vas a adquirir Con un equipo Que quizás Sea el que ellos Estén solicitando Y dices Mira Casi nadie lo tiene Yo lo tengo Y digas Bueno Ahora me puedo Desenvolver En esto Y vas a controlar Alguna Este Uno de estos robots Como los que están Aquí arriba de mí Imagínate En eso Yo me prepararía En serio Disfraces Cosplay Y más Elon Musk Es un peligro Para la humanidad Necesito un artefacto Por la democracia Y dice Omar Marín Bueno es que Es lo que comentaba Digo Él No se No puede tener La capacidad De vernos O ponerse Del lado De este Que es el de las mayorías ¿No? ¿Por qué? Bueno por la condición Que él tiene Porque aparte Este Pues bueno Él Está pensando Como La ciencia Como un CEO De una empresa Que en su caso Es llegar a tener Una diversidad De productos No nada más Coches automáticos Sino ahora Un asistente personal Un asistente Que no nada más Se va a dedicar A tareas comunes Sino que va a llegar El momento En donde Imagínate Lo que tienen ahorita Con Starlink Y esta carrera Espacial Que están en frente De las principales Tecnológicas Como en el caso Con Amazon Bueno no Amazon En si Sino con Como se llama La empresa De Jeff Bezos Del espacio No me acuerdo Como se llama Pero están Pujando Para ganar Proyectos de la NASA Ahorita Tesla se ganó Creo que los 3 mil millones De dólares O 5 mil millones De dólares Para preparar El tren de aterrizaje A la luna Nada más Para que pongan En perspectiva Entonces imagínense El momento En donde digan Mira Ponemos uno De estos robots Y mandamos Alguien allá Al espacio Sin que tengan Que salir De la nave Nodris O de esto Pero tu mandas A estos robots A trabajar Y que los manejen De manera inalámbrica A distancia Para que hagan Las tareas suficientes De empezar a construir Quizás Bases dentro De la luna Y si Va a poder sonar A ciencia ficción Pero puede llegar A darse el caso Amigos Es lo más lógico Lo más barato Y sin la necesidad De requerir Inteligencia artificial Simplemente Puniendo esto Y que alguien Lo pueda manejar A distancia Allí está Es una posibilidad Starlink Va a ser muy caro Dice ganancias inteligentes No O sea Lo que pasa Con Starlink Ganancias Es que Y no es la primera Que lo ha intentado Internet satelital Starlink Son todos estos Este Satélites Que está mandando La empresa De ¿Qué es? SpaceX Y es poner Internet inalámbrico En el espacio Obviamente que detrás De todo esto Está el aparato De Estados Unidos Pues Queriendo ganar La carrera De la red 5G Frente a lo que Está proyectando Por ejemplo Huawei Y aparte es Geoestratégico El tema Para poder tener Vigilancia Y demás Pero dentro del lado De la compañía De internet Ahorita si Es caro Entre comillas Porque te cuesta Como 15 mil pesos Más o menos 10 mil pesos Contratar El paquete Te dan una antena Te dan el equipo Y bueno Si tú vives Por ejemplo En una Digamos En el caso de Estados Unidos Que hay partes Donde están en el desierto Y no llega obviamente El internet Más rápido Tienes una Cuestión de internet Muy lento Pero tú Dices Si es que yo Mi trabajo es A mi computadora Porque tendría que estar Pagando una renta En una de las principales ciudades Que horror Contratas uno de estos Y al fin y al cabo Como inversión Te sale más barato Y en un futuro Va a ser sumamente barato Y va a ser De manera instantánea Va a ser algo Que te va a permitir Ya no estar en las ciudades Te puedes ir a provincia Por ejemplo En el caso de México Imagínate Que tú trabajes a distancia En el caso de Rafa ¿No? Que Rafa Larcón Que estás en Estados Unidos Y dices Mira Me puedo comprar ya mi casa En alguna parte Y trabajar a distancia Los proyectos De arquitectura Que me mandan Y ya Sin la necesidad De estar Teniendo que ir A fuerzas A las ciudades A Estados Unidos Y contrato Starlink Porque es el mejor internet Y te sale más barato Es una Una cuestión ahí Me recordó Una caricatura De los antaños De los supersónicos Que llevan hartos drones Saludos Aileen Susres Que bueno Que estás por acá Y ya tenés rato De no verte Se llaman los relojes Smartwatch Ciencia ficción Ahora los hay Hasta piratas Exacto Tony ¿Se acuerdan De esos momentos En donde imaginábamos Que Hay eso que Aparece en 007 Las caricaturas Que un reloj Con una pantallita Y dices Mira Es un comunicador Y eso va a costar Muchísimo ¿Qué pasó ahora? ¿Cuándo nos íbamos A imaginar Incluso Cuando iniciaba El 2000 Que íbamos a tener Un dispositivo Multipropósito En la palma De nuestras manos Yo cuando vi Las primeras Este ¿Cómo les llamaban? Palm ¿Se acuerdan de la palm? Que era como Un celular de estos Hagan de cuenta Que Antes que existieran Los celulares Inteligentes Existían Estos que eran Como asistentes Que podías Escribir en ellos Que tenían Creo que hoja De cálculo Tenían Este Esto para texto Calculadora Podían conectarse A internet Bueno Pero eran caros No era nada barato Te costaba como Este 5000 A 10 mil pesos Y esto hablando Que fuera Será como En el 2003 Tres Más o menos 2002 Y era un dineral eso O sea Un celular así Súper caro No costaba más de 3000 4000 pesos En ese entonces Entonces Imagínense ¿No? Y es así ¿Cuándo vamos a llegar A tener por ejemplo La posibilidad de ver Una película De ver Este Música Vaya Todo lo que hoy en día Podemos hacer en cualquier parte No No lo imaginábamos Tenerlo Era ir Y conectarte en la computadora Y cuando empezaron a surgir Estas aplicaciones Bueno no aplicaciones Sino estos medios Como YouTube Como Facebook Sabemos Que padre Pero tenías que estar Sentado en tu computadora Y no fue sino Hasta que crearon El primer El El iPod Touch ¿Se acuerdan? Y el primer iPhone Que se empezaron A tener estas capacidades De acceder a ello Incluso antes de eso Existían Los iPod E incluso poquito antes Existían otros Que perdieron la batalla De competir con ellos Donde si Bueno querías ver una película La tenías que transformar ¿No? En tu computadora Para adaptarla Al formato De esto Yo tenía un Creative Zen Vision M Y ahí veías Podías bajarle Películas Podías bajarle Episodios De todo ¿No? Ah que padre Mira Pero no fue sino Hasta que empezó A ser accesible Para la gente Que te podías conectar En tu celular Y dices Mira Ya no tengo que estar Conectado en la computadora Sino que aquí Tengo acceso A estas plataformas A estas páginas De internet Y todo empezó A cambiar Bueno Fue hasta después Que ya empezaron A salir modelos Más accesibles Para la gente Que será 2011 2012 Que ya había Modelos de celular Inteligentes Que empezaron a ser Accesibles Para la gente ¿No? Y no fue sino Hasta 2016 Posiblemente En donde ya Cualquier persona Tenía acceso A celulares De gama media Gama baja Pero con capacidades De poder utilizar Todas estas tecnologías Que lo podían comprar Hoy en día La gran mayoría De la gente Lo puede hacer ¿No? Oye mira Este celular viejo Pero lo puede usar Una persona ¿No? Un niño Puede tomar sus clases Online Puedes estar tomando Cursos Puedes estar tomando Videos Puedes estar Grabando Puedes hacer Absolutamente Todo lo que hace Cualquier computadora En un celular Entonces La tecnología Avanza Y esto que estamos Viendo ahorita ¿No? Mira Robots Automatizados Y demás Imagínate que puedas Contratar uno Para tu trabajo Para que te ayude Y en lugar de Estarle pagando A una persona Que te vaya a ayudar Dices Mira esto Te va a empezar A ayudar mucho Y vas a poder Incrementar tu Productividad Exponencialmente Supongamos que Ustedes quieran Poner una cafetería Un restaurante Y digas Bueno rento Este modelo Me sale más barato Que pagar un sueldo Suponiendo Suponiendo Imagínate Ese momento Que ya no tienes Que estarle pagando A un tercero Que vas a tener Uno que va a estar Haciendo el que hacer La limpieza Que va a estar En la caja Que va a estar Mesereando Y nada más Necesitas Tú puedes estar Ahí analizando Porque incluso Hasta puedes contratar En la cocina Ahorita lo vemos Carísimo Ahorita lo vemos Imposible Pero qué tal Si así existe O al contrario Que alguien Este conectado Desde su propia Casa A estos robots Que tú vas a contar Con ellos Y bueno Mira En tiempo real Atendiendo y demás Sin que la gente Tenga que ir ahí Yo sé que eso Era ciencia ficción Pero es una posibilidad Amigos Dice Paco Hernández Pablo entonces En México Las compañías de internet Como Telmex Totalplay Sky o Bluetooth Go Etcétera Adaptarán este sistema De vigilancia No, no, no O sea Starlink Es otro Servicio aparte Es un proveedor Aparte De los que ya existen Es O sea No, no, no Si tú quieres Contratarlo Ya se puede en México Métete a La página De Starlink Y ya puedes Adquirir Este servicio De internet Obviamente Que en México Dice Si estás en una ciudad No te conviene Pero si tú quieres Por ejemplo Irte a vivir un pueblo Puedes contratarlo Y te va a salir Súper más barato Que estar pagando La renta En una ciudad Me voy a provincia ¿No? ¿Para qué estar aquí? Y sigo creando O haciendo contenido O trabajando a distancia En un pueblo Y me compro una mansión Por así decirlo Con todas las amenidades Súper barato Quienes lo quieran hacer Y tenga la posibilidad Háganlo Es una muy buena opción Alberto Limeta Cabaños Amigo Muchas gracias Por tu super chat Te lo agradezco De todo corazón Dice Mira Toma para tu satélite Un abrazo a la distancia Abrazo a distancia amigo Gracias No, mira Yo estoy en la ciudad Ahorita Y este Y tengo un internet Que Que es de total play Pero si no A mi me encantaría Irme a provincia Pero mi esposa Pues como tiene aquí Su consultorio Su trabajo Su clientela Pues no No es este Así como que nos podamos Ir de fácil Y aparte Ya ama la ciudad A mi no me gusta Pero bueno Al fin y al cabo Es eso Yo no creo tanto En los robots Dice Victor Von Han Me voy Por el transhumanismo Y genéticamente Va a haber mucha modificación Del DNA Como en la serie De Altered Carbon Los cuerpos Se van a comprar Vender y mejorar Bueno Eso todavía está Dentro de la ciencia ficción Amigo Lo que veo Más real De momento Más tangible Lo estamos viendo aquí Es Esto Robots Controlados Por inteligencia Artificial Y robots Controlados A distancia A través De alguien Que los esté Operando Gracias Rick Si amigos Si pueden Dejen un like Por favor Eso ayuda mucho Si un día Mi casa Inteligente Y tecnología Quiere matar Podría fincar Cargos criminales A mi casa Dice Pensamiento Barroco Mira Primeramente ¿Por qué lo tendría Que hacer? ¿Por qué te quería Hacer algo así? Algo que no está creado Para hacerte daño Algo que está Por ejemplo Tu aspiradora Automática ¿Por qué lo llegaría a hacer? No tendría razón De ser No tienen conciencia Sino simplemente Están hechos Para una tarea En el caso Que estábamos hablando De la seguridad En donde ¿Qué tal? Si alguien los hackea Bueno Ahí si ya entra Una situación Y donde obviamente Pues tenemos que estar Pendientes Porque si Hay muchas posibilidades Hay muchas cosas Que se pueden hacer Con la tecnología Pero ante estas Nuevas Amenidades Surgen muchas cuestiones Que tenemos que estar pendientes Como el tema De la seguridad ¿Qué genera el valor? Si después ya no va a ser El trabajo humano Si todo se Automatiza ¿Verdad? Así que amigos Muchas gracias Por haber estado Comentando aquí Por haber estado Presentes Recuerden esto siempre Piensen críticamente Sean ustedes mismos Conózcanse de verdad Quienes son Y sean empáticos Nos vemos Hasta el próximo Videoprograma Muchas gracias Por sus likes Nada más Aquellos que Están en la posibilidad De apoyar al canal Puede ser Aquí abajito Este Uniéndote como miembro Del canal Un super chat O lo que sea Amigos Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Descansen Gracias por haber estado Presentes Hasta el final Vaya que aguante Amigos Nos vemos Hasta la próxima Gracias por sus likes Hasta luego